Saludos chicas, espero que todas estén súper bien, gracias por estar de nuevo por aquí En el día de hoy les tengo un vídeo donde les muestro las cosas que he acumulado de la tienda de segunda mano He ido varias veces, todos esos vídeos donde les muestro las cositas que he conseguido en la tienda de segunda mano Últimamente se los voy a estar dejando por aquí, a lo largo de este vídeo Le dan ahí y le dan para guardarlo y verlo después de este vídeo Si todavía no lo han visto Y fíjense chicas, la realidad es que no he conseguido tantas cosas como en cantidad buena Si no he conseguido una que otra, sí, pero no como otras veces que consigo muchas cosas, pues no Pero las que he conseguido me gustan bastante y pienso que sí les voy a sacar el uso Últimamente también he donado muchísima ropa también, de hecho a las mismas tiendas de segunda mano Porque no estoy revendiendo actualmente, pero tengo como quiera unas cositas guardadas que sí las quiero revender Porque entiendo que alguno de ustedes les puede sacar el uso Así como en el vídeo anterior, les vuelvo y les repito que voy a estar haciendo una venta muy pronto Pero todavía no lo he planificado bien, así que les daré más detalles luego Así que nada, por el momento les voy a mostrar las cositas que conseguí en esta ocasión en la tienda de segunda mano Y nada chicas, espero que les guste el vídeo Por favor no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Dale like si te gusta este tipo de vídeos Y ahora sí, vamos a comenzar Y la primera pieza que les quiero mostrar es esta t-shirt que ven aquí Este es bien sencillo, pero me gustó por el color Porque como está bien en tendencia lo que es el color amarillo Realmente yo no tengo ropa amarilla, yo creo que no tengo absolutamente nada chicas Creo que como una camisa nada más y es como camisilla Entonces decidí llevarme esta, una por el precio y dos pues como les digo porque está en tendencia Así que si ustedes no quieren como, o sea, si por ejemplo a mí no es que me encante demasiado el amarillo No es un color que yo utilizo realmente todo el año Pues prefiero invertir un poco dinero en la tienda de segunda mano si lo consigo Y está bien, o sea, y no necesariamente tenemos que ir a la tienda, a las tiendas a gastar dinero de más Simplemente porque es una tendencia Porque déjenme decirles, porque a veces cuando las cosas están en tendencia es cuando más caras están Así que nada, esta la compré en la tienda de segunda mano Esta es de Zara, me salió en $4.99, no, mentira, en $3.99 Y ya yo la lavé y todo, no la he planchado Pero se la voy a mostrar como queda Es bien sencilla, pero es como para todos los días Y sé que le puedo sacar uso porque es bien sencilla Y sé que la puedo utilizar en varios outfits por eso mismo Porque es bien sencillita Entonces vamos para la próxima Ok, esta que viene aquí es una t-shirt Es bien como vintage, como retro, no sé Y tiene, como pueden ver, hay una muñequita Y así se ve, o sea, como retro, como vintage Entonces la camisa, cuando la verifiqué por todos lados Porque no le veía la etiqueta ni nada No tiene las costuras de los lados O sea, pienso que puede ser vintage Pero con todo eso no puedo estar 100% segura No tiene la etiqueta, como les digo Parece que, no sé, se la sacaron Pero si no tiene la costura a los lados Eso es una señal de que puede ser vintage Entonces, nada, me gustó por los colores Siento que la voy a estar utilizando Y yo este tipo de t-shirt la utilizo Tanto para estar en la casa, para salir Con unos leggings, quizás con unos cortos No sé, con cualquier cosa Entonces esta me salió en 99 centavos también Y yo dije, bueno, definitivamente Sé que le puedo sacar el uso Y por 99 centavos está súper bien Entonces, esta que les voy a estar mostrando Es de la marca Ralph Lauren Como pueden ver ahí Cuando yo la vi, o sea, me enamoré Porque yo dije, este es el tipo de camisas Que yo utilizo mucho Que me pongo una top sencillo En la parte de adentro Y por encima me pongo esto Como si fuera estilo jacket Pero no con el motivo que me abrigue como tal Sino, no sé, para darle un poquito más de estilo al outfit Y cuando llegué aquí Hablando con mi esposo y eso Me nos dimos cuenta de que es de hombre Y bueno, pues yo dije Como que ahora la voy a estar utilizando Porque realmente para mí A mí no me importa que sea de hombre La voy a estar utilizando Con un top por debajo blanco quizás Y unos jeans Y la puedo utilizar Si es muy larga Porque no sé si me queda tan larga como vestido También se puede utilizar Si es bastante larguita, ¿verdad? Que me pueda tapar Quizás también la puedo utilizar como vestido Entonces, este es size large Pero de hombre Cuéntenme ustedes Si ustedes también se atreverían a usar Como ropa así Bastante básica De hombre Lo que siento que no está mal De hecho, me gustaría hacer un video De outfits con ropa de hombre Pero obviamente añadiendole mi estilo Y haciéndolo un poquito menos varonil Y sé que se podría hacer Entonces, me dejan saber en los comentarios Si les gustaría ver ese video Entonces, déjame terminar Voy a terminar con las blusas, t-shirt, un jean Y lo demás Para mostrarles lo mejor Por lo menos en esta ocasión Que para mí fueron los vestidos Porque casi nunca consigo vestidos Entonces, este jean que les voy a mostrar Se los mostré en el video de outfits Que por cierto, si no lo han visto Se los voy a estar dejando por aquí Unos outfits que les hice con ropa de segunda mano Y encontré este jean Levi's Que me gusta un montón Y es así como un mom jeans Y es un clásico O sea, este es el mom jeans clásico Que desde nuestras mamás utilizaban Y todo eso Entonces, me dio mucho gusto encontrarlo Solamente me costó $7.99 También se los mostré por Instagram Entonces, no les voy a dar más detalles Porque bueno, ya se los mostré Igual que esta también Esta t-shirt se las mostré en ese video también Y esta es una t-shirt Versace Y la conseguí en la tienda de segunda mano Por $7.99 también Fue una de las compras que más me gustó Haber conseguido Me encanta Se ve preciosa La tela se siente súper bien Y por el precio O sea, está súper bien Me encantó también el color El color así como cremita Entonces, les di la opción De que pueden utilizar esto Como un t-shirt dress Si eres petit como yo Y te tapa bastante Como quiera yo me pongo pantalón debajo Pero también se puede utilizar Como una t-shirt Solamente meterla por dentro del pantalón O amarrarla O sea, introducirla por aquí Aguantarla con el brasier Y ahí pues te queda como un crop top Entonces, hay muchas formas De utilizar una t-shirt Ya ustedes saben También conseguí esta blusita de Zara Este, el color así como neutral Fue lo más que me llamó la atención Y que las mangas son así como aglobadas Que ese estilo me encanta Y se está utilizando mucho También pensaba en cortarla Porque en sí Esto no tiene costura en la parte de abajo So que pienso que si le corto Y la hago como crop top Se debe de ver mejor Y también, no sé Siento que así le doy como un toque Así como un poquito más actualizado Porque entiendo que sí Que se ve bastante larga Y yo no voy a utilizar esta camisa por fuera Realmente puedo utilizarla por dentro del pantalón O si la uso como crop top Quedaría, pienso que un poquito mejor Entonces, este es size medium Y me quedó sueltita O sea, cómoda Está súper bien Esta otra que ven aquí Se parece un montón A una que yo tengo de Shein No sé si ustedes la recuerdan Y no sé si se las he mostrado realmente Pero sí, se parece a una de Shein Y esta me la compré realmente, chicas Por los colores Y porque me salió súper, súper barata En 2.99 la marca Ni la conozco realmente Lance Enns Pero sí sé que la he visto anteriormente Entonces, tiene muchos colores así pasteles Y esos son los colores Que se están utilizando mucho ahora Me encantó que tiene también rayas hacia abajo Y creo que con un jean Se debe de ver súper, súper bonito Hasta con, no sé Con un pantalón corto blanco O quizás la puedo utilizar así como que abierta Con un topsito blanco No sé, este tipo de piezas A mí me encantan las camisas de botones Porque sé que le puedo utilizar uso O sea, le puedo sacar uso Y sí, me encantan Entonces, como les dije Esta me la compré realmente Porque me gustaban mucho los colores Y por su precio Entonces, ahora sí les voy a mostrar Los tres vestidos que conseguí Y también la cartera que conseguí En esta ocasión conseguí vestidos Que me emocioné muchísimo Porque casi nunca encuentro uno Que realmente me gusta un montón Y que le pueda dar uso Entonces conseguí El primero que les voy a mostrar es este Miren, es color así como marrón Entonces se amarra aquí Como Es de estos vestidos que se abren completos Y los amarran al lado Y es un vestido como midi Pero a mí me queda casi maxi Entonces, me gustó por el color Neutral Lo puedo utilizar también para Además de la temporada de primavera y verano También como para otoño Quizás Por el color Y me encantó Esta marca es la que venden en Target Y este vestido nuevo Pudo haber costado como de unos 30 40 dólares Así que Este lo conseguí por 4.99 Y me encantó Este otro estaba en la duda De que si me lo llevaba Si no me lo llevaba Que si me lo llevaba No, no, si, no Y terminé llevándomelo Porque dije Bueno, me lo voy a llevar Porque realmente Se debe de ver Súper, súper bonito Como para unas fotos en la playa O algo así Entonces Este sí Me queda largo Hasta abajo Hasta abajo Y No sé ¿Qué ustedes piensan, chicas? Me lo voy a estar probando Para que ustedes vean Pero Pienso que No sé cómo me quedé Realmente Porque no me lo he probado Pero sí se ve Se ve bonito Se ve bonito Y la La talla Es medium Y Es de esta marca Que la he visto Como en Marshares Y esas tiendas así Que se llama Flying Tomato Entonces La tela se siente Súper frescasita Y Yo estaba pensando Que si no me quedaba bien La cortaba Y lo hacía Más corto O quizás Le hacía como Una Rajita Así por el lado Para sacar la pierna Pero no sé No sé Todavía no sé Pero se lo voy a estar Mostrando tal cual Lo compré Ese también Me salió en 4.99 Y Este No mentira Este me salió en 3.99 Este me salió en 3.99 Que por esa razón También dije Mira me lo voy a llevar Porque no está tan caro Y Si le doy el uso Pues está bien Y si no Pues no pierdo mucho Entonces Este otro Fue mi favorito Que este es De Zara Y este es un vestido Midi Y tiene dos Rajitas aquí A los lados Que cuando yo vi Eso yo dije No definitivamente Este sí me lo voy a llevar Porque este sí es mi estilo Aunque rojo Pues no me Tiendo a ponerme Tanta ropa roja Realmente No es que no me guste El color Pero No sé No me llama mucho La atención Simplemente Ahora este Voy a estar probándomelo También para que ustedes Vean cómo queda Miren Tiene esta Como esta vetita Para amarrarlo En la cintura También le puedes cambiar La correa O sea Está súper lindo Este sí me costó Un poquito más caro En 7.99 Pero realmente Dije No Definitivamente Sí me gusta Y me lo voy a llevar Porque Sé que le puedo sacar Y lo último Pero no menos importante Fue esta carterita Que viene aquí Últimamente No estoy consiguiendo Ni zapatos Ni carteras Así que Este en buen precio Y que me las pueda llevar Así que Esta sí me la traje Porque esta me salió En 20 dólares Y esta es de La marca Kate Spade Y esta me la traje Realmente chicas Porque yo El día antes Estaba como Investigando Casualmente De estas carteras Así Cuánto se revendían En ebay Aproximadamente Se venden Como de unos 80 De 50 para adelante O sea 50 dólares en adelante Pero la mayoría Estaban como En 80 dólares Y así Y dije Bueno Definitivamente Sí me lo voy a llevar Porque si La tengo que revender Le puedo sacar Lo que Lo que invertí Entonces Esta estaba en 40 Pero tenía el 50% De descuento Que de hecho Ya no están poniendo Como que casi nunca El 75% De descuento Como antes Pienso que Como está yendo Más gente a la tienda Pues puede ser por eso Y se me duele bien Es así como No sé Como plateada Aquí dice La marca Cuando la abres Tiene aquí Como para meter Tarjetas Y aquí El celular Que el celular Pues no le puedo dar El ejemplo De como quedaría El celular Porque lo tengo Grabando Grabo con el celular Pero bueno Tiene las tiras así No sé Se ve bien bonita Me encanta Y creo que está Perfecta Si uno va como Para No sé Sitios así Donde no tienes que Llevar tantas cosas Esto está Buenísimo Nada chicas Esto ha sido Creo que esto Esto ha sido Todo por esta ocasión Espero que no se me haya quedado Nada Si es que se me queda algo Se los muestro En el próximo video De Hauls De tienda de segunda mano Y quiero que me digan En la parte de abajo De los comentarios ¿Cuál fue su pieza favorita? Por favor Chicas Síganme en Instagram Estoy muy activa Por allá Se lo voy a estar dejando Por aquí Además de que pronto Pienso hacer también Un giveaway Y lo voy a estar No sé si haciendo Por aquí o por allá Pero si quieren estar Pendientes sobre eso Pues les dejo el Instagram Por aquí Para que vayan y me sigan También por allá Tengo como Como una dinámica Que todas las semanas Les muestro un outfit De tienda de segunda mano Y también les comparto Las fotos de ustedes Con sus outfits de segunda mano Cuando le ponen el hashtag ODSM Que significa Outfit de tienda De segunda mano Así que nada Eso es todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Bye